¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Duel Trial y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Master Rule En nuestra última ocasión hemos hecho lo que viene siendo el Duel Trial Obviamente en esta ocasión tenemos un nuevo evento que se inspiró un poquito en Mario Kart En Mario Kart Tour y es un evento de temática versus, o sea, luz contra oscuridad Podemos utilizar, obviamente, de una de las dos categorías Obviamente voy a demostrar cómo funciona, porque no he escogido ningún D respectivamente Para que entiendan cómo funciona esto, el evento funciona en que tú escoges un bando O sea, a partir de aquí tú escoges el equipo en el que tú vas a estar Si escoges luz, vas a estar en el equipo de luz Si escoges oscuridad, vas a estar en el equipo de pura oscuridad Obviamente aquí tenemos un recuento de qué equipo va a ganar, de qué equipo tiene más puntos Aquí el que tiene más puntos ahorita es el de oscuridad y el que tiene menos puntos es el de luz Directamente, los D que tenemos prestado, obviamente, te serían los siguientes De la luz tenemos un D de Blitz, o sea, un D de Bujin Este es un D que es una referencia a algunos personajes de Yu-Gi-Oh! por ejemplo Este es una referencia a Chas Priest, este es una referencia a lo que viene siendo Este es a Pegasus, este... Hay una que tiene una referencia a Lexis y hay otra que tiene una referencia a este tipo de personajes En fin, es un D de Bujin, como pueden ver tenemos todas las cartas Bujiki y Kir correspondientes No llevemos nada que no sea de luz, aunque ese es el Handicap de este evento Si tú escoges un tipo, solo puedes escoger las cartas de este tipo Por ejemplo, esta carta Este es un Dead Sign Frame que solamente lleva lo que viene siendo de Engine Aparte, los Cybers Por eso llevamos cartas solamente enfocadas en un solo tipo Y por último tenemos el Illuminate Night Cada uno de los dos tiene obviamente su objetivo y temática Nuestra recompensa obviamente, porque mantiene la técnica de lo que viene siendo los eventos normales Es que cuando lleguemos a lo que viene siendo el COSA El 220 nos darán un título Pero también hay una recompensa esa parte que hay que tener en cuenta Y es que la recompensa esa parte De esta aquí, por así decirlo Cuando jugas en X cantidad de veces y obtienes puntos sea de luz o de oscuridad Te dan un título aparte de la anterior Lado de luz, lado de oscuridad Obviamente Es cuando obtienes una cantidad de puntos específica El evento dura dos semanas Porque obviamente dura el equivalente Hasta el 28 por así decirlo De este mes Y obviamente Mente ya para finales del mes Obviamente estaríamos viendo esto Además de esto También parece que tenemos una recompensa a la tienda ¿Será la estructura de...? No, es un accesorio simplemente En parte de esto le tenemos a los Un COSA, el Fully Spurier y el Grand Storm Estas son las dos recompensas que tenemos 100 pesos cada uno Digo, 100 gemas cada uno Obviamente Esto es por mera colección Respectivamente Pero Ya que recordemos que No es necesario comprarlo Y si lo compras es decisión tuya Pero en fin Vamos a ver En que edad nos vamos a ir Obviamente Como dije Esta parte solamente voy a centrarle Voy a hacer Me tocaría hacer como mínimo 6 videos Porque son 3D para el lado de luz Y 3D para el lado de oscuridad Directamente En este primer video Voy a utilizar el de Bujiki Hay que ser honesto He probado este deck En un pasado Originalmente Porque es un deck De la era de Lo que viene siendo Cuando XD Pero es un deck Que es muy chido Centrado en COSA, MONSTRUOS De Como iba a decir De Los El handicap Que tiene este deck Es que por ejemplo El deck Bujiki Es un deck Que por ejemplo Está bien a nivel ofensivo Pero Cuando hablamos de Alternativas Opciones Hay deck Que son mejores Que el deck Bujiki En la que estaba En la era de CG Había ciertos deck Que por así decir Lo dominaban Por ejemplo Por poner un ejemplo Existían los Geraldi Existían las Otras cosas Los Opards Existían los Gimmy Popetto Y existían Muchos otros Arquetipos HG Que se jugaban Muy fuertemente Así que Dámelo Unas minutos Y nos colamos Láguas ¡Gracias!